Amor Y seguí hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor Lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Lloverá y ya no seré tuya 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 De tanto que me duele que no estés, como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy soy feliz, aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. La 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 sentimientos, que yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos, tanto tiempo, hoy lo vi pasar, sentí algo extraño que no puedo explicar a menos que lo quiera, porque la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas, que condena. Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas, con su huella, y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo, que fue por el todo lo que he sufrido, con su olvido. Hoy lo vi pasar, me di cuenta que jamás lo olvidé y que todavía lo quiero, que está en mi vida que no pude olvidar y que no soy de acero, y lo quiero. Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas, con su huella, y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo, que fue por el todo lo que he sufrido, con su olvido. Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas, con su huella, y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo, que fue por el todo lo que he sufrido, con su olvido. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tú y hasta que un día me muera, pero ve que al engañarme te engañaste a tu mismo. Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. No me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo cuelgas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, me vuelvo libre si tú vas a ser, el hombre aquel que siempre quise ver. Es lo mejor, me vuelvo libre si tú vas a ser, el hombre aquel que siempre quise ver. Es lo mejor, me vuelvo libre si tú vas a ser, el hombre aquel que siempre quise ver. Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Es lo mejor, me vuelvo libre si tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, me vuelvo libre si tú vas a ser, el hombre aquel que siempre quise ver. Es lo mejor, me vuelvo libre si tú vas a ser, el hombre aquel que siempre quise ver. Es lo mejor, me vuelvo libre si tú vas a ser, el hombre aquel que siempre quise ver. Es lo mejor, me vuelvo libre si tú vas a ser, el hombre aquel que siempre quise ver. Amor, tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte estaba echada, ya lo sé, y seguí hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo boulevard, no temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves. La vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad, si ves alguna lágrima, perdón. Amor, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Amor, lo sé, no digas nada de verdad, ya lo ves. Amor, ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Amor, lo sé, yo verá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. Amor, ya lo ves, 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 la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Amor, ya lo ves, ya lo ves. Amor, ya lo ves. Amor, ya lo ves, ya lo ves. Amor, ya lo ves. Amor, ya lo ves. Amor, ya lo ves, ya lo ves. Amor, ya lo ves. Amor, ya lo ves, ya lo ves. Amor, ya lo ves, ya lo ves. Amor, ya lo ves, ya lo ves. Amor, 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 ya lo ves. que viví a su lado cuando mi cielo lo llenó de estrellas con su huella y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo que fue por él todo lo que he sufrido con su olvido Hoy lo vi pasar, me di cuenta que jamás lo olvidé y que todavía lo quiero que está en mi vida que no pude olvidar y que no soy de acero y lo quiero Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado cuando mi cielo lo llenó de estrellas con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo que fue por él todo lo que he sufrido con su olvido Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado cuando mi cielo lo llenó de estrellas con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo que fue por él todo lo que he sufrido con su olvido Yo te doy toda mi vida y hasta más Quisiera Sabes bien que soy tan tú y hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañaste tú mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como te ríes Como cuelgas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Vengo en la libre situación El hombre aquel que siempre quise ver Vengo en la libre situación 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 Es lo mejor De igual va libre Si tú vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu ser Que siempre quise ver Oh, that only takes a trace Only 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 a trace Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.